En esta mañana estamos muy contentos porque la Fundación está presente como responsable, como brazo operativo de los programas sociales de la cooperativa. Creo que esa ha sido la función por la que se ha creado la Fundación, de convertirse en el brazo operativo de programas sociales. En este caso de salud, estamos trabajando con estas brigadas y lo vamos a hacer en muchos de los distritos de Santa Cruz. Entonces, eso es un regalo que le hace su cooperativa a su socio, siempre buscándole una mejor calidad de vida. ¡Gracias!